En Ucrania, después de meses de combates, parece que Rusia habría tomado ya el control de la ciudad de Bakhmut. Así lo han anunciado los mercenarios del grupo Wagner. Andrea Ferrando. Sí, para ser más concreto, este líder del grupo Wagner decía que era a las 11 de la noche cuando conseguía hacerse con Bakhmut. Afirmaba que izaba una bandera rusa con una inscripción en recuerdo al bloguero que ayer por la tarde fallecía en un atentado en el centro de San Petersburgo que les contábamos hace apenas unos segundos. Bakhmut ha sido el centro de las batallas de la guerra de Ucrania durante los últimos meses. Ha sido un enclave estratégico para Rusia por sus conexiones con el resto del Donbass y por eso el ejército ruso ha tratado de ganar terreno en esa ciudad poco a poco, kilómetro a kilómetro, durante las últimas semanas y no era de extrañar que finalmente consiguiera hacerse, que consiguiera llegar al centro, al corazón de la ciudad. Ahora veremos cómo esta conquista consigue reconfigurar el frente de la batalla.